muy buenas apañeras y apañeros de los videojuegos bienvenidos al canal de rey camaleón y hoy estamos una vez más con la guía de conan exile y en esta ocasión lo que os voy a mostrar es donde conseguir el hielo negro el tan preciado material y que tanto cuesta conseguir porque es hielo está en la montaña nevada y las condiciones meteorológicas allí no son nada favorables el que voy a hacer una pequeña guía de cómo llegar hasta el punto donde está el hielo negro y nada espero que sea de utilidad vamos a ver primero el mapa donde nos encontramos nos encontramos aquí cerca de la base cerca de la cima del astrónomo yo vivo justo aquí así que tengo un buen sitio y la intención es ir por aquí por al lado del desfiladero hasta aquí ya lo tengo marcado es un punto donde hay bastante hielo negro luego también tenemos hielo negro por aquí hay algo de hielo negro por el medio pero este punto es el más sencillo de llegar no nos vamos a encontrar con enemigos porque si queremos ir aquí nos vamos a encontrar con bueno hay un boss antes hay mamut tigres de estos de la nieve no me sale el nombre ahora de estos colmillo no sé qué dientes de sable no dientes de sable no colmillo y el camino es bastante a orduo por eso vamos a ir a esta zona que es bastante sencillita y nada vamos hacia allá vamos a quitarnos ya la cruzada de brazos y fijaros estamos aquí y aquí como veis hay una especie de camino que gira hacia la izquierda eso es para ir hacia lo que os he dicho es como para llegar aquí no tendríamos que girar por aquí y luego vendríamos por este caminito pero nosotros nos interesa seguir recto y llegar hasta allí entonces nos tocará escalar a veces pero trámitos pequeños lo que no se ha dicho importantísimo pero aquí no tenemos una buena vista vamos a subir este término creo que es lo único que nos toca escalar incluso si lo guardeamos por un lateral creo que no hay que escalarlo pero bueno vale y luego es por aquí para arriba pero antes de nada lo dicho os voy a dar un par de consejos antes de ir a buscar hielo negro lo principal tener una buena armadura esta armadura aunque parezca que no cubre nada es la armadura más resistente o es una de las armaduras más resistentes al frío vamos aquí es la armadura de colono vanir aquí la tenemos y como veis todas ellas nos da un poco de protección al frío ya sólo con esta armadura no nos vamos a helar no nos vamos a congelar vamos a pasar mucho frío que se reduce la vida un poco pero no nos vamos a congelar otro detalle a tener en cuenta es a ver si si doy ahora con él aquí no aquí tampoco quería venir es que si está esto no me sale los atributos yo con lo de la vitalidad tenerla al tercer punto obtiene regeneración de salud pasiva yo con esto y con la armadura sólo me valdría para ir a la nieve y no morir congelado porque sí que tendré mucho frío pero no voy a ir por el camino sí que tendré mucho frío pero el frío no va a quitar demasiado vida y la regeneración de vida me lo va a compensar automáticamente y otra de las cosas que podéis hacer siempre por ejemplo llevar agua yo como veis llevo dos cantimploras con una igual vale pero llevar agua llevar que yo igual no lo he hecho material no lo dejado en casa para igual hacer un campfire si necesitáis yo como sé que resisto bien el frío no tengo problema y luego hay muchos alimentos que nos dan calor o sea alimentos y bebidas voy a matar este ciervo y lo voy a pelar incluso la antorcha nos calienta donde vas que su piel creo que su piel es la que vale para reparar mi armadura eso es con la piel está que aparecen cuñas reparamos nuestra armadura baliz y nosotros seguimos nuestro camino vamos todo recto todo recto a unos cuantos cermitos no voy a hacer caso aquí abajo fijaros estamos muy cerca de la base y aquí hay dos rocas de hielo negro que son muy fáciles de conseguir es así que no hay que alejarse nada pero nosotros vamos a seguir nuestro camino no vamos a tirar hacia la izquierda vamos a seguir por la derecha recto caminando poquito a poco y como os decía mientras voy caminando hay muchos alimentos y bebidas que nos dan calor yo en este caso lo que he hecho ha sido filete especiado el especiado se hace tengo aquí los ingredientes con dos especias y una de carne sabrosa aparte de carne sabrosa hay con la otra carne no sé cómo se llama ahora pero con esa y con especias también se hace y las especias se consiguen con con la hierba con a ver si lo llamo hierba con las fibras de planta con las fibras de planta no sé cuántas son no sé si son 10 cada especie o una cosa así pero las fibras de planta se consiguen con nada así que no va a haber ningún problema voy a matar este ciervo también apelarlo a este no me ha dado pero bueno continuamos ahí tenemos el volcán estoy pensando en hacer muchas guías muy interesantes que si veo que funciona esto pues os iré mostrando incluso si tenéis alguna duda de cómo hacer la carne cómo hacer estas medidas yo os puedo hacer una pequeña guía para que lo tengáis un poquito más claro voy a comer por ejemplo tengo frío bueno estoy entrando en calor igual he comido una especia si igual antes de ponerme el cuchillo comí una especia una carne especiada y por eso todo el calor continuamos y aquí este es el punto fijaros que es ir recto 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 y llegamos a este punto donde nos encontramos con todo esto fijaros una dos tres cuatro y cinco y aunque parezcan que son cinco que dices para cinco de hielo negro eso no da para el hielo negro da muchísimo cada golpe me da 17 fijaros lo que dura la roca voy a coger hasta llenarme no lo no creo que me entre todo hay que diferenciar el hielo negro el hielo normal ahí se cuando están juntos se diferencian bien pero si no los conoces puedes tener a veces dudas y el hielo normal sólo da hielo en este caso vale para la nevera para conservar más los alimentos y en el templo de yamir puedes hacer también ciertas cosas con él creo que puedes hacer hielo negro incluso con el hielo creo que es la tercera roca que estoy picando y ya tengo casi el inventario a tope para que veáis y voy por 700 de hielo negro 800 tengo esta roquita aquí todavía y ya me voy a llenar voy a tirar el hielo normal los 150 de hielo normal bueno pico esta roca y como habrá dado hielo 99 justo bueno esto tampoco lo quiero para nada no lo tiro vamos a cargarnos ya que el hielo negro básicamente lo voy a utilizar para hacer las estructuras de hielo negro son como si fueran un tier 3 ya creo que tienen la vida de un tier 3 y viviendo al lado del hielo negro se hacen muy muy fácil vale yo creo que no tengo que tirar algo así mismo puede valer pues como ves estamos en la cima de la montaña aquí y aquí está hielo negro ver que sencillo es el camino no hemos encontrado ningún enemigo ni nada solo hay que seguir recto por aquí no hay que torcerse a este lado ni tirar por aquí no tirar recto 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 y aquí encontramos todo este hielo negro fijaros que todavía me ha quedado esa roca sin picar no esa no esa es hielo normal esta roca entera sin picar y creo que una de un lateral y las que tenemos de subida así que no sé si por aquí habrá más fijaros ahí no tengo duda de que sea hielo negro si igual sí que es y esta de aquí esto también es hielo negro lo que parezca pequeñita y esto también es hielo negro o no no creo que no me cuesta diferenciarlas hasta a mí lo dicho donde encontrar ya lo negro pues aquí tenéis vuestro vuestra pequeña vida fijaros hay metal pero cualquiera baja a coger ese metal y pues nada espero que os haya gustado este nuevo capítulo ya sabéis son capítulos muy cortitos bueno os podría enseñar algo más para hacer un poco más largo pues cómo hacer estos cimientos hace falta refuerzos de acero y madera aislante refuerzos de acero cuesta hacer acero y madera aislante hay que meter madera y corteza en el secadero a no es que vivas en el desierto que el desierto se consigue de los árboles secos si no hay que meter madera normal y corteza en el secadero te va a dar madera seca y la madera seca la metes en el banco de carpintero y te da madera aislante la madera aislante encima creo que es uno de madera por uno de madera aislante así que las cantidades son muy grandes y lo que más cuesta en este caso son los refuerzos de acero pero bueno el acero tampoco se hace con metal ¿no? así que pues nada amigos antes de despedirme voy a saludar a un suscriptor que me lo ha pedido en un vídeo que tiene un tiempo pero lo he visto recientemente y me ha pedido que le mande un saludito así que saludos para Abdi el Flo el Pro vamos a saludarlos como Dios manda ¿no? con un saludito y nada amigos como siempre digo gracias a todos los que estéis al otro lado de la pantalla un saludito y nos vemos en la próxima bye yeah y y ¡Suscríbete al canal!